UBAN TV presenta en su tercera temporada El Abril, que es de 27 de febrero Una de la tarde por InstaRalive Trompetista, compositora, Latin Grammy winner Cantante y artista venezolana con proyección internacional Conéctate y conoce su historia UBAN TV Todo va a estar bien Recuerda que todo va Todo va a estar bien Todo va a estar bien Enseñame a decir adiós Enseñame a perdonar Todo queda atrás Tú eres mi Comienzo Todo va a estar bien Enseñame a decir adiós A la ausencia La que se encontrará Con el viento Enseñame a perdonar Enseñame a perdonar Con el viento Enseñame a perdonar Enseñame a perdonar